¿Está grande? ¿El bebé está grande? Sí, está grande Esos son los pies No sé si lo pudiste ver ahí, ¿qué es lo medita el pie? Para que por favor no lo compren Medecitas De Newborn, ya me de 6 centímetros El pie 6 centímetros El pie Bueno, 6 centímetros Y eso es más o menos Newborn ¿Ok? Faltan 2 meses Todavía Exacto, no le van a quedar la medecita Tenemos la cabeza hoy con dirección hacia abajo No significa nada Nada más que estamos con dirección Con esta orientación En el día de hoy ¿Ok? Que divino Super bien Super bien En la oreja En la izquierda Estaba bien auriculando Hola bebé, ¿cómo andas? Hola bebé, ¿cómo andas? No hay dudas No hay dudas, ¿no? Un baloncito, ¿no? Si Ok No hay dudas, ¿no? Un baloncito, ¿no? Si Un baloncito Este es el huesito del fémur El fémur, ¿cómo se llama el que sigue después del fémur? ¿Cómo así? Todos los huesos de acá abajo Esos dos huesos en los adultos están hundidos Con la rodilla y varios huesitos y cosas así Ajá En el bebé, ¿qué es? Los ligamentos, el área de la rótula Ajá, la rótula Él también tiene rótula, pero es chiquita, ¿no? No es realmente funcional Y los ligamentos ahorita son Están, obviamente Tienen que estar, ¿no? Pero son como muy laxos Y se van poniendo más fuertes conforme pasen los meses Pero es puro cartílago El área de la rodilla, sí La que le puede torcer la pierna Exacto, por eso es que ellos son súper flexibles, ¿no? Súper flexibles Cualquier articulación de ellos son, ¿no? Bien, bien, bien Muy móviles De hecho pueden casi Hay una enfermedad Que ya es del adulto, ¿no? Se llama Danlos Que es la hiper extensión, ¿no? El malo la tiene Sí Hay diferentes grados, ¿no? Sí, es un grado bien bajo Pero ella se lo toma a pecho Y le encanta, es súper mal Sí, se pone así la pierna arriba Y no sé qué vaina Sí, ella se toma a pecho Muchos gimnastas tienen eso Ok, muchos Ah, lo voy a decir No lo ve como el malo No, no, no La verdad es que si ustedes lo quieren Se lo dedujo callafelo Mira, pues Mira, pues Ok Bueno, eso es como Eso es como por decirlo así Nunca maduro ese sistema De articulaciones rígidas Ok Y se quedó con esa vaina, pues Pero es un trait Interesante, ¿no? Porque no le cuesta Y solo ella En tu familia Eh, sí ¿Sí? Sí, pero yo realmente creo que es No le cuesta No le cuesta Gracias.